El preso político Lázaro Rivas fue condenado a siete años de prisión por el robo de un sombrero, acción señalada de absurda y viciada por parte de su hermano, Ulises Rivas, un excarcelado político. Resulta que el juicio fue con jurado de conciencia, el jurado de conciencia, que es el pueblo de Nicaragua que pensamos que nos iban a traicionar porque pensamos que eran gente que era con fin al gobierno y resulta que el jurado por unánime dio de que mi hermano era inocente. Entonces es una prueba más de que el pueblo está con nosotros, con los presos políticos, con los encarcelados, con los familiares de las víctimas. Es por eso que, o sea, por una parte contento porque el jurado sí vio, o sea, está con la realidad que se vive en Nicaragua. En cambio, la Esperanzanela Gallardo, que es la jueza que lleva este caso, resulta de que lo encontró culpable y la fiscalía pedía seis años. Y la jueza, la sentencia que tenemos actualmente, lo condenan a siete años de prisión por robarse un sombrero. Encuentran culpable por robar su sombrero. La verdad que en este país estamos totalmente en algo absurdo, algo irregular, algo viciado, que creo que en Nicaragua ya es momento que abramos los ojos, es momento en que en esta Navidad nos unamos todos para la liberación de estos chavales, los que están ahí justamente a como estuvimos nosotros también y pasamos estos procesos que son totalmente malintencionados. Ulises Rivas también se encuentra en un proceso de casación señalado de haber agredido a una persona por robarle sus pertenencias. Bueno, nosotros somos originarios de Santo Domingo Chontales, somos los hermanos Rivas Pérez. En este caso, vos sabes el proceso que viví, que el canal lo ha llevado todos, la secuencia de las violaciones a mis derechos como persona, como joven que quiere un cambio en este país. Decirte que ayer recibimos la sentencia de mi hermano que lo acusan por el mismo delito que estuve procesado yo o que sigo el proceso porque todavía estoy en casación, el cual es robo, habrá grabado con lesiones graves. Para Noticias 12, Castalia Zapata.